Octagoncito, una convivencia con toda esta gran afición, ahora apoyando esto que es el nuevo álbum de Lucha Libre AAA. Mira, es una gran satisfacción para mí, en primera que AAA me haya tomado cuenta, me haya tomado cuenta también al público, a la gente que hace lo posible. Esto es parte del público, la gente es la que manda, la gente es la que paga por quererte obtener una estampa, un álbum, de lo cual AAA y Panini se preocuparon esta vez por el público. ¿Cómo ves la convivencia con esta gente que viene? He visto caras de niños que están emocionados al verte tanto a ti como a Psycho Clown. ¿Qué sensación tiene el hombre debajo de la máscara, verle el impacto que tiene en la niñez, que ama el deporte de la Lucha Libre? Mira, en primera para mí es una gran satisfacción estar conviviendo con la gente de cerca, porque regularmente, si te das cuenta, en un evento, en una posición magno, la gente no se te puede acercar. La gente quiere abrazarte, quiere estrechar tu mano, quiere que le des al autógrafo, pero en donde tengas el contacto tan cerquita. Mira, lo que yo voy a hacer es reunir una familia, porque el álbum no nada más se hizo para los niños, sino que el álbum está haciendo que las familias se unan más. Entonces, en el tiempo, en el espacio que tiene, una media hora, 20, 15 minutos, se reúne la familia para pegar estampas en un álbum. Y ahora solamente que le digas a toda esta gente que no se ha atrevido a tener su álbum, que venga, que lo compre, que busque sus estampas. Y como tú dices, que sea un entretenimiento sano para toda la familia. Claro, mira, su amigo Octagoncito los invita, bueno, no nada más al público de México, sino al público del mundo. Porque la gente que ama y quiere la lucha libre, de verdad, se acerca a la lucha libre, a nosotros, a los luchadores. Entonces, en este caso, Octagoncito lo que le quiere pedir es que compren su álbum, compren sus estampas. La verdad, se van a pasar un rato a ganarle, formidable. De lo cual, se hizo para unir familias. Con los que está haciendo triple A, compañía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.